El día de ayer por la tarde con la retroexcavadora de la municipalidad distrital de Chicama, tapando estos dos tramos que han destapado de la mala ejecución, del mal trabajo de esta empresa contratista del agua y alcantarillado, amigo Julio. ¿Cómo es posible? Y no ha sido ni compactado, solamente lo han llenado al barrer, nada más. ¿Cómo es posible eso? Ahora vamos a dejar a la Contraloría. Esta semana debe estar llegando la Contraloría a Chicama. Y bueno, esperemos que la Contraloría dé a la razón, bien a la municipalidad o al comité de fiscalización que estamos luchando nosotros por esta obra mal ejecutada, no de ahora, hace mucho tiempo. Dios, gracias a Dios, se dio toda la libertad, ver todas las obras mal ejecutadas, mal hechas de todos los lugares, hermanos chicameros, chiclineros, sausalinos y toda la libertad. Salgan, salgan, hermanos, a reclamar a la Contraloría esta desgracia de obra que viene dándonos, no de ahora, de mucho tiempo. Miren Chicamita, se viene hundiendo ese petar. Chicama, esta es una desgracia esta obra, amigo Julio. Mira, amigo Julio, no hay ninguna señalización en este momento, no tiene ninguna señalización automáticamente, nada, es un peligro, sea para un carro, unos mototaxistas, no hay ninguna señalización. Y se está hundiendo, se está hundiendo. ¿Por qué? Porque las aguas hervidas se está haciendo, imagínate, tiene ya 15 días esto ya, yéndose las aguas hervidas a las cañas. Y las autoridades, y el señor alcalde, y el señor gerente, mudos, no dicen nada. Que salgan al pueblo a dar la cara, que salgan al pueblo a dar la cara. Hermano de Chicama, sácate la venda de los ojos. Tenemos que salir a reclamar por el desarrollo y por eso nuestro pueblo basta de tanto abuso. Muchas gracias, amigo Julio. Respondiendo lo que dijo el señor Gratelli, en una entrevista que le diste, de que yo me opongo a que la obra se termine. Que, como se llama, que la empresa, muy buenitos, han venido y continúan, como se llama, con los trabajos de levantamiento de observaciones, habiéndoles cumplido la fecha. Pero acá lo tienen a la empresa. Señores, si esa empresa, esa empresa, ningún trabajo, ningún trabajo de lo que manda el proyecto, lo ha hecho bien, y continúa acá, siguiendo con los trabajos deficientes, entonces, ¿cuál es el respaldo que tienen estos señores? Tanto el ingeniero, como se llama Niquín, como el gerente. Miren, esta evacuación de aguas servidas, como se llama, atajo abierto, contaminando la población. Aquí ya se hunde, como se llama, el buzón. Y allá, señores, allá, han levantado tuberías, y siguen con el trabajo, pero no están compactando, no están compactando, no tienen compactura. Igualito, me diría, con la máquina tapan, como siempre lo han hecho, como siempre lo han hecho. Entonces, uno es loco, o sea, que no hay garantía, no hay garantía de que queden bien. Porque esos señores están acostumbrados, tienen un patrón de trabajo así, y no van a cambiar. Y ojalá que estén chequeando, con topografía bien la pendiente, y no haya problemas a lo que vaya, como se llama, a llegar a las aguas, como se llama, al petar. Otra cosa, la responsabilidad compartida. Aquí la máquina del consejo haciendo los trabajos de excavación y llenado de zanjas. ¿Cómo es esto? ¿A qué nos lleva a pensar, por favor? Esa empresa no es porque uno le tenga antipatía gratis. No, señores, estamos hablando en función de lo que ha demostrado en el transcurso de la obra, por favor, han tenido que venir acá. Y ojo, esta es una de las observaciones más delicadas, es por eso que la empresa, como ya un día que venía la contraloría, con eso, esa empresa desaparecía. Pero, ¿cómo se llama? Le han dado cabida del consejo para que venga a levantar, para que pueda funcionar el petar. Le han dado porque ya la desesperación. Pero, ¿qué garantía hay de que lo hagan bien? Claro. No es porque yo me oponga a que se termine esta obra. Claro. Pero hay un conducto regular, hay un reglamento que respetar. No es porque yo estoy seguro. No es porque yo me oponga, No es porque yo le hago bien!